también por eso. Vamos pues a otro reporte, a otra información. El Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues ha anunciado ya que va a trasladar a 140 médicos de diferentes estados, obviamente, pues hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque el tema, el problema ha crecido y ahorita está la logística a todo lo que da. El director general del mismo instituto, el mismo Zoe Robledo, ha dicho que, bueno, pues se van a trasladar desde Campeche, desde Veracruz, desde Chiapas y desde Yucatán. Son los estados donde se va a estar pidiendo el soporte, el apoyo de médicos, que bueno, desde aquí les mandamos un fuerte saludo. Así que muchísimas gracias por toda esa labor, toda esa entrega que están haciendo. Sinceramente, viene un momento muy complicado para las doctoras, los doctores, enfermeras, enfermeros, que bueno, pues en gran parte, lamentablemente, porque la gente no se cuida, estas personas van a tener un trabajo tremendo para las próximas semanas en este país y en otras partes del mundo también así están las cosas. Exactamente. Hay que recordar que a final de cuentas los médicos son humanos y las enfermeras y todos los que están en hospitales y se cansan y ya están cansados, la verdad, tienen mucho tiempo. Cansados y hartos. Cansados y hartos porque dicen, bueno, he leído varias entrevistas que es bien desesperante, dice porque adentro ves el golpe de lo que es el COVID y sales y a los metros ves gente sin mascar y en los mercados acumulados, onceando, perdiendo el tiempo, no obviando y es como si no existiera, ¿no? Pero bueno, imagínense lo impactante que ha de ser y también que hay que recordar que los médicos toman decisiones de vida o muerte. Entonces es importante tenerlos pues lo más descansados posibles. Por eso se traen estos... Cuanto más, exactamente, las mejores decisiones. Este, por eso se traen estos 640 médicos de estos cuatro municipios que bueno, esperemos que los cuiden porque también aquí en Nuevo León hubo varios casos de varios médicos y enfermeras que los mandaron a la Ciudad de México durante lo que sería la primera ola, que en realidad no es primera ola porque estamos en la misma atorados. Sí, que hoy la OMS decía que bueno, o sea, en México nunca hubo segunda ola, o sea, no hay segunda ola, esta es parte de la primera. Estamos atorados en el hoyo todavía. Exacto, es parte de lo mismo, no hay segunda ola para el país, es parte, o sea, puedes decir a lo mejor un rebrote, ¿no? Pero no una segunda ola, o sea, es parte de lo mismo. Y en prácticamente toda América ha sido así, ¿no? O sea, no ha habido o han sido muy pocos lugares donde realmente se ha reducido como lo han logrado, por ejemplo, en España, lo han logrado en Francia, o sea, Italia, que llegaron a casi cero, ¿no? O sea, llegaron a niveles muy, muy bajos y otra vez volvió a surgir. Pero bueno, en México y en Estados Unidos y estos países no ha sido así, o sea, hemos tenido muchísimos casos todo el tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que lo que iba a decir, cuestión de Nuevo León, que espero que sí los cuiden a estos doctores, porque hubo un caso aquí en Nuevo León de doctores y médicos que fueron para el DF, y luego ya los andaban pepenando ahí en el hotel donde estaban, ¿te acuerdas? Si apenas llegaron y pues tuvieron broncas de inseguridad, o sea, los andaban hasta secuestrados. O sea, bueno, fue un rollo muy mala onda, este, obviamente, pues, de estos grupitos que se enteran, ¿verdad? Que, ah, viene bien uno de fuera. O sea, no, la verdad que es ser humanidad. O sea, cero entendimiento de lo que está pasando, lamentable, este, en Río Revuelto, ¿no? Ah, claro. Ganancias de pescadores. Hasta que nos salió una. Nos salió una frase por primera vez, amigos. Marquen, marquen este día, día. Día histórico. Día 19. Día 19 de. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Me lo voy a tatuar. Primera frase que nos sale completa, que nos sale bien. Vamos a otra información. Raspando, amigos, y casi rompíamos el récord de casos COVID del día de hoy. 12 mil...